Bueno, yo te tengo que contestar, claro, desde mí mismo, no desde la generación, porque la generación era una generación, como todas las generaciones, de aluvión, donde había todo tipo de gente. Sí te puedo decir que para, desde dos puntos de vista, como cine, desde el punto de vista del cine español, el desencanto fue una especie de corriente, no, de sorpresa, de sorpresa que habría la posibilidad de hacer un nuevo tipo de cine. La Casa Queregete era una casa muy prestigiosa, muy solvente, era la factoría de cine la más seria que había en aquel momento, pero estaba marcada de alguna manera muy claramente por un cierto tipo de cine que tenía ciertos elementos de simbolismo, que era un poco hermético, era un cine un poco minoritario, era un cine sobre todo bastante alejado de la claridad, para entendernos. Y de repente se plantea una película que no es un documental, sino un retrato, es decir, que es una manera de enseñarte algo, y de enseñarte algo desde un punto de vista autoral muy fuerte. Y es el desencanto, es sobre todo un documental de autor, cosa que entonces en España ni se había visto nunca, ni se conocía. Ten en cuenta que en España el documental prácticamente era un género prohibido, muerto, porque no había posibilidades de hacerlo. Entonces, había dos talentos, dos talentos. Uno es el talento de la puesta en escena que hacían los propios familiares, que es una muestra extraordinaria de catarsis familiar, pero que eso tiene que ver de alguna manera con un ámbito más antropológico que cinematográfico. Pero el talento de Chávarri es convertir aquello en una deliciosa película de ficción, es decir, que asistes con la técnica narrativa de una ficción a una cosa que estás viendo que es conmovedoramente real. A mí me pareció una película formidable, es una película imprescindible para entender el cine español, pero sobre todo imprescindible para entender la sociedad española. Porque en la familia de los paneros, ya que estás hablando de Estorga, está contenido de alguna manera el gato pardín, es decir, es la decadencia de algo, pero de algo poco importante. Se nota perfectamente la inauguración en Estorga de aquella escultura, pequeña, cutre, sin vuelo, no tiene la grandeza de algo que se cae, sino que tiene esa pequeña mediocridad, y lo digo en el terreno de lo más entrañable, es decir, no es una cosa de grandes fortunas, sino una cosa pequeña. El propio Leopoldo Panero es un poeta pequeño, es un poeta, y todo aquello resquebrajándose está hecho desde una especie de ternura, de ternura negativa, de ternura lo que tú quieras, pero es una ternura profundísimamente humana. ¿Y sobre el poeta o la familia de poetas, ya a lo largo de estos años de la transición y la democracia has tenido alguna relación? Yo he tenido muy poca relación con toda la familia, he visto a Michi, bueno, a los tres hermanos, los he visto en bares siempre, siempre mamándonos, pero nunca nos hemos mamado juntos, no tengo con ellas peripecia común ninguna, con Jaime Chavarri, una estupenda relación, una cordialidad, pero es que de ese tema, pues yo no he conocido, quiero decir, no he conocido ni a los paneros de Chavarri, ni a los paneros de Jesús Franco, ni siquiera a los paneros que han escrito cosas, no los he conocido. Bueno, ¿y alguna reflexión atemporal sobre Astorga? Sobre Astorga, es que a mí Astorga, verás, yo soy de Salamanca, entonces a mí Astorga le produce una gran fascinación, no solo Astorga, sino todas las cabezas de partido donde había gente que trabajaba. Ten en cuenta que Salamanca es una convivencia que está basada en el no trabajo, son funcionarios, curas, agricultores de secano, gente ociosa, gente perfectamente prescindible. En cambio, esa cosa que tiene el maragato de transhumancia de comercio, a mí eso siempre me ha producido una gran fascinación y me sigue pareciendo maravilloso ese rastro que van dejando los comerciantes, sea a través de ferias, sea a través de pequeños hoteles que hay en los sitios, las casas de comida, las pensiones, las fondas. Ese mundo a mí me parece completamente fascinante. No me fascina naturalmente la iglesia de Astorga, que me parece igual de repugnante que la de Salamanca. Y para finalizar, y ya hablando de arrieros y viajantes y viajeros, la ruta de la Plata, ¿se dio usted un defensor de esa ruta Astorga-Mérida que transita también por Salamanca? Yo he estado tentado en algún momento de hacer una película sobre eso. A mí eso me parece que es la gran asignatura pendiente del oeste de España. Pero en España padecemos una especie de gravísimo problema de que no hemos tenido nunca, bueno, ya lo sabes tú, que no hemos hecho la revolución industrial, que no ha habido burguesía, sino cómo España, o sea, cómo la provincia de León, cómo la provincia de Zamora, cómo la provincia de Salamanca pueden vivir sin Portugal, que está al lado, y que hay una relación, entonces Galicia no se entiende nada. Entonces es una especie de sinsentido, pero desde luego la ruta de la Plata sería absolutamente prodigiosa. Además tiene una ventaja, porque yo estuve en un congreso de ingenieros, un extraño con un congreso de ingenieros, y entonces comprendí las grandes ventajas que tiene Extremadura por no tener autopistas. La autopista mata, la autopista comunica muy rápido a los ricos de un sitio con los ricos de otro, pero los pobres intermedios no se comunican. Los pobres intermedios no tienen salidas, esa es la esencia de una autopista. Entonces, ¿qué suerte tiene Extremadura de tener autovías, de tener sitios, lugares de donde se sale, y se sale y se comunica fácilmente una cosa con la otra? Yo he hecho de menos, desde luego la relación con Portugal la he hecho… Yo soy de Salamanca, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente que la libertad estaba hacia Portugal. La libertad, el aliento, vamos, lo más inmediato. Y lo he hecho de menos. Es Suspiros de España y Portugal, que era una persona que tenía cierta relación con esto que estamos hablando. A mí me gustaría de alguna manera contar alguna historia que recorriera esos paisajes. Es decir, vamos a ver, no he dicho de otra manera, te gustaría de verdad contar la historia del cerdo. Entonces eso me apasionaría. Pues muchas gracias, José Luis García Sánchez. A ti.